La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio extiende una información importante para el desarrollo en el puerto petrolero, tratándose de la iniciativa estratégica con la cual se fortalecerá la competitividad distrital. Se trata de la aprobación por parte de la Corporación Andina de Fomento de una cooperación técnica para desarrollar el proyecto de plataforma logística multimodal. Esto es fundamental para la proyección de Barranca Bermeja como un centro empresarial y logístico, no solo para el departamento, sino para el país. Este es un proyecto, el proyecto de plataforma logística multimodal que viene siendo impulsado desde hace varios años, no solamente por la Cámara de Comercio, sino también por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y por Ecopetrol. Y bueno, hoy se logra este importante aporte económico que se va a hacer a través de convenio con la Administración Distrital de Barranca Bermeja. Es un recurso económico que llega desde el Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en Colombia. Esta información fue notificada al mandatario Alfonso Elhash el pasado 8 de junio. Tiempo que se hace cada vez más corto para cumplir el sueño que tenemos los barranqueños de ver un proyecto como el de plataforma logística cristalizado para ponerlo en marcha y pues también agradecer infinitamente la disposición que ha tenido el señor alcalde municipal Alfonso Elhash y su equipo de trabajo para que esto pudiera ser una realidad. Desde la Cámara de Comercio resaltamos la labor que se ha venido cumpliendo y esperamos que en los próximos días no solamente se firme este convenio y se protocolice y se legalice, sino que también el proyecto de plataforma logística pueda ponerse en marcha. En los próximos días se firmará el convenio para poner en marcha este proyecto que permitirá convertir al distrito en centro empresarial y logístico impactando al desarrollo regional y nacional.